Quiero ser gato, Juan José Botero. Si Dios dijera, ven acá, Juancho, dime qué quieres. ¿Quieres acaso ser mucha cosa o no ser algo? ¿Quieres ser bueno, quieres ser malo, ser un demonio o ser un santo? ¿Quieres ser sabio o ser un tonto de largo a largo sin luz de genio sin un centavo? ¿Quieres ser ave, águila o gallo, jilguero, mirna, torcazo, pato, un lagartijo, un feo sapo o algún cuadrúpedo como el caballo? ¿Quieres ser perro, quieres ser asno, quieres ser tigre, quieres ser gato? ¡Oh, Dios del cielo, Dios bueno y santo, le interrumpiera entusiasmado! Si acaso quieres servirme en algo, si este pobre te has acordado, yo quiero hablarte claro, muy claro. Ser lo que he sido no es de mi agrado, el hombre pasa tantos trabajos en este valle de duelo y llanto. Si uno es pequeño, lo andan pisando, y es un estorbo si acaso es alto. Ser uno pobre, malo, muy malo, y si uno es rico, todo es cuidado. Si feo, ellas no le hacen caso, y si bonito, de una es esclavo. Si con las hembras nos deslindamos, ¿qué desazones las que pasamos? Mas si sucede todo al contrario, uno con ellas se enreda, diablos. En fin, los hombres sufrimos tanto en esta vida, todo es trabajo. Dios poderoso, Dios bueno y santo, yo le dijera con mucho acato. Si acaso piensas servirme en algo, si aliviar quieres al pobre Juancho dándole un día, algún descanso. No me hagas necio, pobre ni rico, bueno ni malo, bonito, feo, corto ni largo, fiero demonio ni humilde santo. Si, no me vuelvas águila o gallo, jilguero, mirla, torcazo, pato, ni lagartijo, ni feo sapo, ni tan cuadrúpedo como el caballo. Sabes, Dios mío, por lo que clamo, oye y perdona mi desacato. Sin que lo tomes a gran pecado, sin yo sentirlo, sin saber cuándo, así, de pronto, vuélveme gato. Gato ser quiero, pero no gato de dos patitas y de dos manos. Gato de pelo, de uñas y rabo, de cuatro patas y que haga miau. Quiero ser libre, no ser esclavo. Vivir durmiendo en los tejados, andando solo, siempre robando, sin afarmonarme por el mercado. Ni por chaquetas, ni por calzado, ni por muchachas, ni por muchachos, ni por cristico, ni por el diablo. Entrando a solas a las cocinas donde hay guisados, y en los festines y en los zaraos, comiendo todo lo de mi agrado. De día durmiendo, de noche andando por los zarzos en las despensas, que es un encanto. Buenos chorizos, quesos curados, jamones, lenguas, siempre tragando, luego de gira salir al campo. Y si deseo, me da de pájaros comerme uno, dos, tres o cuatro, volviendo alegre a mis tejados, donde el sol quiebra sus tibios rayos. Y allí, al sonido de un dulce piano, echando al cuello mi fino rabo, sin la zozobra que afloja el ánimo. Irme tendiendo de largo a largo, tan perezoso, tan descuidado de las misirias de un mundo vano. Y habrá quien goce como los gatos, y habrá quien viva tan descansado, y habrá quien coma tan sin trabajo, y habrá quien duerma tan sin cuidado. Si esta no es vida, mejor no la hallo. Oh, Dios del cielo, Dios bueno y santo, si acaso piensas servirme en algo, si aliviar quieres a este tu Juancho, ahora mismo, vuélveme gato.